Me fui hasta Tienda Los Ángeles buscando novedades y fíjate lo que encontré. Encontré una gran variedad de géneros para decorar tu casa. En este caso estoy aquí en el panel donde el género se llama Tuzor. Es muy bueno, tiene 2 metros 80 de ancho y es ideal para hacer cubresillones, lonetas, para ir al lado de la pileta, para irte al río también. También podés hacer bolsos. Fíjate esta variedad de todos los pasteles. Rosas, lila, algo de azul, gris y este camel que viene un montón que pasó del otoño y sigue en esta temporada cálida. Es muy versátil porque también si te animás podés hacerte un palazo. Esto es verdad lo que te digo. Es verdad porque hoy por hoy los géneros son suaves, son suaves al tacto y esto un palazo o un monorrayado te va a quedar muy, muy bien. Acuérdate lo que te digo. Encontré también este mesón que tiene esta gabardina 100% algodón premium que también sirve para lo mismo. Acá hacemos almohadones y los motivos son variados. Muchos, muchísimos para los más pequeños, para los más grandes, para los adultos. Aquí hay gustos para todos. Recordad que con esto podemos hacer almohadones, cubrecamas, cortinas, cubresillones, caminos de mesa y como dije podemos ir a la pileta con una loneta personalizada. Como esta loneta que tiene grafitis y que tiene también estos banderines de Kermest. Está muy buena, que es color hueso y tiene las letras en negro. Muy, muy bueno. También estrellas en el mismo tono, natural y negro, queda muy lindo. Acá, bueno, tenemos la estampa vegetal. Viene mucho, sigue, hojas de sandalias, bueno, en fin. Esto que es el estilo botánico está presente y renueva muchísimo, muchísimo la casa. Esto es Frida Kahlo en toda su esplendor, en este cómics hermoso que se puede recortar. Es así, lo podemos recortar y lo podemos aplicar en los almohadones, en el cubrecamas de los más pequeños. Fíjate la cantidad de motivos que tiene esta loneta. Y por último vamos a terminar con este cielo estrellado en color gris. Este gris que viene muchísimo, que es gris acero y que tiene estrellas exactamente iguales. Con este fondo muy colorido me despido de aquí, de Tienda Los Ángeles. Hoy visitamos y pensamos que renovar la casa es maravilloso en esta época del año. En el que, vuelvo a repetir, vamos a recibir amigos y familia. Nos agradecemos de Tienda Los Ángeles porque hace seis años que nos acompaña en Estilosas. Estamos aquí siempre presentes con novedades y tendencias.